Luego que la Federación Peruana de Fútbol a través de la Comisión Disciplinaria inició un procedimiento contra Alianza Lima, Cienciano del Cusco, Deportivo Vienesional y el Melgar de Equipa debido al rechazo retirado de no firmar la declaración jurada desconociendo a la federación como titular del derecho de televisión de la Liga 1 muchas especulaciones se han estado argumentando sobre todo en redes sociales con fake news y medias verdades una de ellas es que la FIFA estaría redactando un documento apoyando a la federación y descendiendo a estos cuatro clubes rebeldes en caso no firmen los documentos que exige la propia federación esto en parte porque la abogada especialista en Derecho Deportivo Antonio Visellares posteó en sus redes sociales que la federación advirtió a Alianza Lima que los derechos de televisión le pertenecen a la federación y que estarían cumpliendo sus estatutos y podrían remitirlos a la Comisión Disciplinaria pero de la federación, no de la FIFA sino de la federación igual algunos fanáticos empezaron a afirmar que la FIFA decretaría sanciones a estos cuatro equipos peruanos con sendos de censos empecemos por la de SACNAD para empezar todas las federaciones del mundo son autónomas y por más que estén bajo el régimen y mandato de la FIFA esta última no tiene ninguna injerencia en lo que ocurra en los torrenos locales de cada país nunca lo han hecho antes y no lo han ahora la que se encarga de sancionar a los clubes son las federaciones de cada país y a lo mucho las confederaciones de cada continente apoyan con restricciones en sus competiciones en este caso la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana así que descartamos rotundamente que la FIFA intervenga en esta novela de lo hecho de televisión de la Liga 1 lo que sí podría ocurrir es que la federación como ente el monopolizador de nuestro balompié atropellando a quien se le ponga en medio podrías afiliar o incluso descender a Alianza Melgar Cienciano o Binacional también les avisamos de los graves problemas económicos si firman con 1190 Sports y desconocen los nuevos contratos con el consorcio de Gol Perú lo que es cierto es que esta guerra librará más batallas en las próximas horas ya que se pudo filtrar la información de que la famosa medida cautelar del consorcio saldría este lunes con lo que la cautelar de la federación para que Gol Perú no transmita los partidos de los clubes rebeldes estaría siendo anulada y por tanto Alianza Lima, Melgar Cienciano o Binacional se unirían a la parrilla de Gol Perú junto a la U, Bois, Manucci y Municipal lo que sería un golpe durísimo para la Liga 1 Max, 1190 y la propia federación así que atentos al canal porque les traeremos todos los capítulos que se vienen en esta novela innecesaria de nuestro balompié sin mencionar que la real bomba está por explotar en esta semana por lo pronto yo elijo creer